Las altas temperaturas de las últimas semanas han sido la prueba de fuego para los organismos públicos respecto a cubrir la demanda de agua potable en zonas cuyo déficit ha sido un problema constante. Y si bien desde el gobierno regional se han planteado estándares de solución, estas no son suficientes para abarcar las necesidades de todas las familias que día a día deben lidiar con la falta de agua. Es por ello que el municipio de Osorno ha dispuesto de cuatro camiones aljibes de 10.000 litros y 15.000 litros cada uno que diariamente recorren tanto la ciudad como los sectores rurales para abastecer a las familias del suministro. Así lo explicó la administradora municipal de Osorno, Carla Benavides. La verdad es que nosotros hemos dispuesto cuatro camiones aljibes en nuestra ciudad para cubrir todas las necesidades de las personas que requieran este vital elemento. Estamos hablando de tres camiones de 10.000 litros y otro de 15.000 litros que dan varias vueltas por la ciudad durante todo el día y sobre todo en los sectores rurales donde requieren esta agua. Estamos hablando de alrededor de entre 120.000 y 130.000 litros de agua. No es menor, la verdad es que no hemos recurrido a ningún ente externo para finalmente proveer de agua a las personas, producto que nosotros siempre somos precavidos y tomamos finalmente el toro por las hastas. La administradora municipal de Osorno aseguró que si bien en su oportunidad se solicitó este recurso por medio de la Intendencia, lo engorroso del proceso ha hecho que sea el propio municipio quien invierta la obtención de camiones aljibes, los cuales además de abastecer las zonas rurales, reparten el suministro a las familias de campamentos en la ciudad. No solamente en el área rural, también estamos entregando agua en los campamentos, que también es muy importante, sobre todo con el tema de las altas temperaturas. Lo habíamos hecho en alguna oportunidad, solicitó a la Intendencia, producto de algún programa que tenía, pero la verdad que fue bastante engorroso, bastante problemático. Nos pedían una serie de antecedentes y lamentablemente finalmente este tema se cortó para casi todas las comunas, gracias por supuesto al ordenamiento interno y a los recursos que tiene la Municipalidad de Osorno y por supuesto la decisión de su alcalde. Hoy día contamos con este servicio que está justamente para el beneficio de quienes así lo requieran. Respecto a los proyectos de agua potable rural en la comuna de Osorno, la Administradora Municipal indicó que debido a la burocracia que existe en la postulación, se ha decidido como municipio entregarle los recursos directamente a las comunidades a fin de que sean ellos mismos quienes construyen sus pozos profundos, siendo esta una solución práctica y concreta para el abastecimiento del agua potable.